Egunon, vamos a daros a conocer dos mociones que hemos presentado para el Pleno de este mes, que están relacionadas con la movilidad en Bilbao. Y una es sobre la línea 72 de Bilbao Bus y la otra es sobre los ascensores municipales. Con relación a estos últimos, que son dependientes de la Sociedad Municipal Funicular de Archanda, estos no tienen un servicio coordinado con el horario de cierre del resto de transportes públicos. Ya si, por ejemplo, Metro Bilbao finaliza su servicio pasadas las 11 de la noche y en Bilbao Bus la mayoría de sus líneas también va más allá de las 11 de la noche. El servicio de los ascensores se ha convertido en un servicio esencial para la ciudadanía y por eso creemos que es imprescindible ampliar el horario. Esto sería una hora en el horario de invierno y una hora en el horario de verano. De esta manera, en invierno finalizaría a las 11 de la noche y a las 12 horas en el horario de verano. Por otro lado, también otra de las mociones que hemos presentado está relacionada con el autobús 72, como decía antes, y estamos viendo que en las zonas residenciales que se crean en la periferia de Bilbao no se cumplen los servicios mínimos que deberían dar servicio a la ciudadanía para que les asegúnen la calidad de vida. Esto lo vemos que sucede así en el barrio de Artasuberri, donde en el último año y medio la población ha crecido en casi 300 personas y 40 de las viviendas habitadas son viviendas municipales, por lo que creemos que la responsabilidad del ayuntamiento aumenta considerablemente respecto a este barrio. Por eso, desde Bildu apoyamos las reivindicaciones propuestas por la comisión formada por los barrios de Artasugoico y Artasuberri y proponemos que el recorrido de la línea 72 de Bilbao, que actualmente finaliza su parada en el fango, lo haga hasta la parada G3 que hace el Gauchori, apenas unos metros más arriba en Artasuberri. Y desde aquí lo que sí queremos pedir al Gobierno municipal es que sea proactivo en la resolución de las distintas problemáticas que hay en la villa y que no espere a que tengan que ser los vecinos y vecinas quienes se organicen demandando lo que debería estar solucionando desde un principio. En Bildu pensamos que, más allá de la rentabilidad económica, se debe primar la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad y el derecho a un transporte público digno y eficaz y que se encuentre dentro de esas premisas.